Bienvenidos a un nuevo tutorial de Airbus Instruments, en este vídeo se mostrarán las funciones básicas de la app Wiser Vibe, la aplicación para dispositivos Wiser que se puede encontrar en la tienda de iOS. Al abrir la aplicación en la pantalla principal podremos ver 5 opciones, la opción de en medio es la que nos permite acceder a una cuenta de AI Analytics, esto para poder subir nuestros datos directamente a la nube. Para realizar una medición fuera de ruta seleccionamos la opción de la esquina superior izquierda, aquí podremos ver el botón en forma de clavija, este botón nos ayuda a realizar la conexión con un Wiser, accedemos a la red y esperamos unos segundos para que reconozca el Wiser. En dado caso de ser primera vez se le solicitará una contraseña, esta contraseña siempre será 8 veces el número 8. Antes de grabar verificaremos las configuraciones de nuestra medición, con el botón Wiser podremos elegir la orientación de los ejes de nuestro dispositivo, tal como se muestran las imágenes. Con el botón de configuración podremos ver un menú en el que se encuentran varias opciones, entre ellas podemos encontrar primero el tipo de función, luego las unidades disponibles para medir, las líneas de resolución que deseamos obtener, también podemos cambiar nuestras unidades entre Hz y CPM, la cantidad de canales a grabar, en este caso tenemos un sensor triaxial y le pondremos un canal de referencia, y por último el tipo de conexión, en este caso será wifi ya que contamos con un Wiser 3x. Ahora oprimiremos el botón grabar para obtener nuestra medición. En las configuraciones con el botón Save File guardaremos nuestro archivo con el nombre que nosotros queramos. Al regresar al menú principal, la opción de la esquina inferior izquierda abrirá la pantalla del File Browser, lo que permitirá ver las mediciones hechas con la app, y siempre con el formato de archivo .anl. Aquí también puede borrar las mediciones que ya no necesita, deslizando hacia la izquierda y oprimiendo Delete. Para realizar mediciones en ruta, regresamos al menú principal y con el botón superior derecho accederemos al menú Rutas. Aquí tenemos cuatro opciones. ScanCode. La usaremos para escanear el código QR de una máquina, y así grabar una medición directamente a ella. De manera similar funciona el botón Select Machine, pero podremos seleccionar la máquina a través del árbol de nuestra base de datos. En el caso que queramos trabajar una ruta local, o sea, una ruta que no esté en una cuenta de AI Analytics, entonces accedemos a la opción Local Routes. Con el botón Select Route, podremos seleccionar una ruta de nuestra cuenta para poder iniciar la captura de datos. Buscamos la máquina en el árbol y oprimimos Select. Nuestra máquina se encontrará en la lista y oprimimos Go. Esto abrirá la pantalla de grabado y seleccionamos el botón de clavija. Accedemos a la Redweiser y al reconocer el dispositivo, inmediatamente nos da la opción de elegir un canal de referencia. En el caso de esta ruta, se tiene que grabar todos los puntos asignados a ella. Primero el punto 1 y luego terminará con el punto 2. Al finalizar, la app preguntará si quiere subir sus datos a la nube y puede elegir sí o no. Si elige no, tendrá que hacerlo de manera manual, y si elige sí, el archivo se enviará a la cola de subida. Para subir datos de manera manual, accederemos de nuevo al File Browser. Aquí podemos observar nuestro archivo de ruta con sus documentos de esa ruta específica. Con el botón Share, podemos elegir en dónde subir nuestro archivo, si a la nube o a través de email. Al seleccionar Nube, se tiene que elegir el archivo o carpeta Subir y seleccionar Send Now. Y de esta manera nuestros archivos se suben a la nube. Las notificaciones aparecerán en la pantalla para confirmar esto. En el menú principal con el botón Inspector, usted puede visualizar información general de alguna máquina en específico en una gráfica de barras. Por último, las configuraciones de la app se encuentran en la esquina superior de la pantalla. Aquí encontrará Settings, que le permite configurar aspectos básicos de sus unidades. New Machine, le permite agregar nuevas máquinas a su base de datos en nube. Change Database, esta opción le permite cambiar entre las diferentes bases de datos que tenga guardadas en su cuenta. Show Route Log, muestra los archivos que se encuentran en cola de subida. Y Notifications, donde podrá observar algún aviso o alerta programada para sus máquinas. Espero que este video le haya sido de utilidad. Para más tutoriales, no olvide visitar el sitio herbesinstruments.com Noticias Carme, Santaluña, la música, la música, la música Conte, las chicas, momentes, los archivos que se encuentran en directo. Pero no olviden a suscríbete. Utilizando su JSXua que se encuentran en una de esos campos. Gracias.